tengan una misma consecuencia o bien un síndrome geriátrico desencadene a otro y así sucesivamente, tal como uno engrane. Entonces, el efecto final del síndrome de fragilidad es mayor, o sea, todo en conjunto, que la suma de las partes que lo componen. Entonces, la importancia del síndrome de fragilidad es integrarlo o poder identificarlo para poder integrarlo en nuestra práctica clínica y no solamente es exclusivo del geriátrico, o sea, a lo largo de la charla vamos a ver que tiene utilidad en múltiples disciplinas, en múltiples especialidades y por eso es que la intención es que comprendamos el problema, saber cómo evaluarlo y poder implementar estrategias para prevenir o bien darle manejo. Pues el concepto de fragilidad ha evolucionado a lo largo de los años. Por cerca de 1980, el concepto de fragilidad era íntimamente ligado al estado de edad y multipatología y esto a su vez que causaba discapacidad, se consideraba como todo parte de lo mismo. Sin embargo, por ahí de 1990 ya empezaron a diferenciar entre el estado de fragilidad y la edad. De hecho, va a haber situaciones especiales o grupos especiales de pacientes donde sin ser adultos mayores precisamente, pueden cursar con fragilidad. Tal es el caso de los enfermos que debutan desde edades muy tempranas con varias enfermedades que a su vez les predisponen a más enfermedades y entonces esos los inhabilitan. Cerca del año 2000 fue cuando la doctora Linda Fried empezó a hacer sus observaciones y se empezó a integrar la fragilidad como un síndrome geriátrico que vulnera la salud. En el 2009 empezó este concepto de que la fragilidad no solamente es un síndrome geriátrico, sino que es un estado crónico de desregulación de varios sistemas, no solamente sistemas biológicos, sino que también comprenden la esfera social del paciente y esto es inversamente proporcional a la resiliencia de un individuo, o sea, inversamente proporcional a la capacidad de volver a su estado basal y es resultado del daño acumulado que converge en una sola vía y eso le da menor resistencia a estímulos estresores. Entonces, del 2015 a la fecha se ha estudiado este concepto, sobre todo una de las intenciones evidentemente es evitarlo, ¿no? Y la otra es búsqueda de un potencial blanco terapéutico, ¿no? Y bueno, tenemos múltiples factores que van convergiendo, ¿no? El estrés oxidativo y el daño molecular que, pues, son producto de tanto los malos hábitos que tenemos, ¿no? Tabaquismo, mala alimentación, falta de ejercicio. Eso, aunado al paso del tiempo, pues, produce daño celular y molecular, que es irreparable e incapaz de ser compensado por otros mecanismos. Si a esto le agregamos algunas alteraciones que van propiciándose en el sistema inmune y la senesencia celular de múltiples sistemas, pues, da como resultado el síndrome de fragilidad. Y, pues, tenemos los factores predisponentes, ¿no? El factor que crean sus propios padres y si a eso le agregamos los mecanismos epigenéticos, que son aquellas mutaciones que vamos haciendo a lo largo del tiempo por los daños, ¿no? La radiación de la luz, tabaquismo, ecotilismo, la mala alimentación y algunos factores ambientales, ¿no? Como vivir en una ciudad donde hay mucho ruido o donde tal vez la calidad del aire no es muy buena, ¿no? Esto es lo que va propiciando daño celular y molecular. Y con el paso del tiempo hay disminución de la reserva fisiológica que afecta a múltiples sistemas. A eso hay que agregarle la actividad física que se realiza y los factores nutricionales, ¿no? Y esto es lo que nos da a la larga, pues, el estado de fragilidad, ¿no? Cuando llega algún tipo de estrés, llámese alguna infección, alguna cirugía, esta fragilidad se puede manifestar de múltiples formas, ya sea como un síndrome de caídas, delirium o estado funcional fluctuante. Y esto a la larga, pues, al enfermo le afecta porque aumenta la necesidad de atención, mayor número de ingresos hospitalarios y el riesgo de requerir una unidad de cuidados crónicos. Como ya hice mención, hay varios mecanismos implicados. Más allá de los moleculares, hay múltiples sistemas. Los principales se ilustran en esta diapositiva. La fragilidad cerebral, bueno, digamos que no es normal que las neuronas corticales se envejezcan por sí mismas, ¿no? Perdemos neuronas corticales por enfermedades, llámese un tumor, un evento vascular cerebral, etc. Pero en estados de salud no tendrían por qué envejecer por sí mismas. Las que sí pueden llegar a causar cierta, bueno, a cursar con cierta disfunción sináptica y mitocondrial son aquellas neuronas que tienen alta demanda metabólica. Sobre todo eso es común en las células, en las neuronas que participan en el hipocampo y en la hipófisis, que esto conlleva a fragilidad neuroendocrina, ¿no? Desde ahí tenemos un problema. Por el punto de vista endocrino, pues, disminuye la producción de hormona del crecimiento que tiene también funciones anabólicas. Entonces, ocurre un estado de hipogonadismo hipergonadotrófico y mayor producción de precursores de hormonas esteroideas. Sin embargo, pues, no se llegan a convertir y al final, este, en hormonas sexuales. Pero al tener el precursor ya formado por este estímulo, se convierten en cortisol, ¿no? Y esto da como un estado de inflamación, pues, digamos, un tanto crónico, ¿no? La fragilidad inmune, pues, hay disfunción de la respuesta celular y humoral. Ya sea que ustedes bioquímicamente pueden checar sus laboratorios y estar bien, ¿no? No, aparentemente no tener alteraciones. Sin embargo, si este paciente se somete a algún tipo de estrés, la respuesta puede llegar a ser inadecuada. Y al decir inadecuada no quiere decir que sea precisamente débil, ¿no? Sino que también una respuesta exagerada puede ser inadecuada. Lo que estamos viendo ahora con esta enfermedad COVID, que son respuestas exageradas y que eso, pues, nos da un estado de choque séptico y de sira. Y, pues, no hay, no es casualidad que haya un estado de inflamación crónico con incremento de la producción de interleucina 6, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, este, la interleucina ligando 10. Y esto, pues, nos da a la larga un estado de catabolismo acelerado y de anorexia. Esto, en conjunto, es algo que, un concepto que ahora le están llamando inflammation, ¿no? O sea, como el estado de inflamación asociado a, este, a la edad. Y, este, la fragilidad osteomuscular, que principalmente es caracterizado por el estado de sarcopenia, ¿no? Que es aquella pérdida progresiva de masa, de fuerza muscular y potencia. Esto es debido a la pérdida de la homeostasis entre el catabolismo y el anabolismo. Esto, este, es una de las características del síndrome de fragilidad. Y, pues, como vemos, es un, un estado un tanto complejo, ¿no? Por acá tenemos, este, pues, el estado de desregulación neuroendócrina que ya hicimos mención. Y esto conlleva, pues, a un estado de anorexia. Al tener anorexia, pues, entra el paciente en un estado de desintrición crónica con una ingesta inadecuada de proteínas, déficit de macronutrientes. Y, ahí, pues, balance energético negativo, balance nitrógeno negativo, aunado a los cambios osteomusculares que se van presentando. Y, si a esto le agregamos alguna injuria o enfermedad, pues, a la larga va a conllevar a sarcopenia. El tener menor masa muscular, pues, disminuye la capacidad de oxígeno total. Disminuye el gasto metabólico basal. Y, acuérdense que el tener, o sea, el gasto metabólico basal también es una señal para hambre, ¿no? Entonces, al tener menor gasto, pues, se perpetúa el estado de tener menos hambre, de anorexia, ¿no? Este, al tener sarcopenia, pues, disminuye la fuerza muscular. Disminuye la velocidad de la marcha, que son características propias del síndrome de fragilidad. Y, pues, al tener menor velocidad de la marcha, pues, disminuye la actividad física. Y esto, a la larga, pues, conlleva a discapacidad y dependencia, ¿no? Es como un círculo vicioso que se va perpetuando. Ahora, el otro término que hay que tener en cuenta es resiliencia. Viene del italiano resilio y quiere decir volver atrás. Es esta capacidad de volver al estado de homeostasis. Esta resiliencia es característica de aquellos adultos mayores exitosos que conservan su condición física, cognitiva y social, ¿no? Son aquellos que pueden ser capaces de someterse a un daño severo, a un evento adverso, estrés, y que tienen cierto tipo de adaptación positiva o que pueden regresar a ese estado vastal. Otro punto que están investigando es, ¿qué es lo que hace un adulto mayor que sea más resiliente, no? ¿Qué es lo que lo hace diferente de los demás? Y, bueno, por acá, pues, tenemos que hay factores de riesgo compartidos entre varios síndromes geriátricos. Muchos de los factores de riesgo que voy a hacer mención no son exclusivos del síndrome de fragilidad. También de otros síndromes geriátricos, como el síndrome de caídas, delirium, úlceras por presión, incontinencia, abatimiento funcional. Y, pues, esto conlleva o puede perpetuar aún más el síndrome de fragilidad. O sea, tanto son como causa y pueden ser consecuencia. Eso es lo que hace diferente los síndromes geriátricos de alguna otra enfermedad, digamos, convencional. Y que esto traduce a la larga desenlaces adversos, dependencia, discapacidad, institucionalización y muerte. Y, bueno, como conclusión, la fragilidad de lo que tienen que llevarse a casa es que es una condición de mayor vulnerabilidad a eventos adversos con menor capacidad de respuesta ante el estrés y esto condicionará a la larga mayor morbilidad y inmortalidad. Bueno, ya cumplimos el primer punto, que es identificar el concepto de fragilidad. Ahora, epidemiológicamente, en el estado, digamos, globalmente, tiene una prevalencia aproximada del 30%, ¿no? Eso quiere decir que de cada tres adultos mayores, por lo menos uno va a tener fragilidad en el mundo. Sin embargo, en México, pues, estamos, digamos, con una prevalencia muy variable. Se espera que para el 2050 existan aproximadamente 32.4 millones de personas adultas mayores, o sea, más de 65 años. Y esto representaría el 25% de la población. Entonces, la importancia es que esa cantidad de personas que lleguen a esos años lleguen lo más funcionalmente posible, o sea, lo menos comórbidas y que lleguen con la mejor funcionalidad posible. Actualmente, la prevalencia en México oscila entre 33% y 88%, y esto es dado a que hemos tenido problemas, pues, para identificarla primero y después, pues, para registrarla, ¿no? La importancia de dar este tipo de charlas es que conozcan el concepto y que cada quien haga su granito de arena y empiece a documentar fragilidad en sus pacientes. Estoy segura que todos hemos tenido contacto con algún paciente que tenga fragilidad, ¿no? Bueno, dentro de los factores de riesgo, independiente de los médicos, también hay otros, ¿no? Los ocio-demográficos, pues, el hecho de tener edad avanzada, el género femenino, tener baja escolaridad, bajos ingresos familiares, tener una adecuada auto-percepción de salud. Esto es muy clásico en los pacientes que dicen, no, pues, es que yo lo traje sano, ¿no? Y, este, y más bien no tienen idea de que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, alguna otra enfermedad que no conocen, pero todo, digamos, está dado entre cuestión cultural de nuestro país y también, pues, falta de recursos, este, digo, a nivel nacional, ¿no? Hay que promover, pues, las medidas preventivas desde primer nivel. Desde, bueno, los aspectos médicos, pues, hay múltiples comorbilidades que pueden predisponer al estado de fragilidad. Sin embargo, las enfermedades prototipo, pues, son la diabetes mellitus, que es una enfermedad que produce envejecimiento prematuro, enfermedad pulmonarotrovia crónica, insuficiencia cardíaca, cáncer. Algún otro factor asociado, pues, la depresión, el tabaquismo, la polifarmacia, y la deficiencia de vitamina D. Dentro de los factores de riesgo funcionales, pues, es el hecho de haber tenido una hospitalización reciente, más si fue prolongada, el haber tenido dos o más caídas en los últimos 12 meses, haber sufrido alguna fractura de cadera, tener poca movilidad, actividad física, tanto el tener desnutrición como sobrepeso es un factor de riesgo para la agilidad y tener dependencia en al menos una actividad básica de la vida diaria. Las actividades básicas, recordemos que son aquellas que nos permiten el autocuidado. Las actividades instrumentales son las que como que nos permiten interactuar con los demás y ser independientes en una sociedad. Entonces, las actividades básicas de la vida diaria, pues, recordemos que son el baño, el deambular, la alimentación, la continencia tanto urinaria como fecal, y las transferencias. Las transferencias son los cambios de posición, por ejemplo, de silla a cama, de la silla a de pie, etc. Bueno, para el diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar fragilidad? Esto es, voy a intentar hacerlo lo más sintético posible. Tal vez muchas de las cosas pueden llegar a abrumar, pero nada más se las muestro, no para que se las aprendan, no crean que ni los geriatras nos aprendemos esto de memoria. Esto es para consulta, o sea, es conocer las herramientas que se tienen y dominarlas y saber cuándo se van a aplicar y cuándo no. Muchas veces nos catalogan porque somos escalólogos, y no es la intención llenarse de escalas ni nada de eso, sino es nada más, meramente descriptivo, ¿no? Y bueno, para el fenotipo de fragilidad, han existido dos tipos de corrientes. El que contempla solamente el fenotipo físico, que es todo aquello que nosotros podemos explorar y documentar, y el fenotipo multidominio, que no solamente se enfoca a lo físico, a la exploración física, sino que es, podemos tomar en cuenta algunos signos, síntomas, enfermedades y anomalías paraclínicas, ¿no? También contempla la esfera social. Entonces, el fenotipo físico fue una de las primeras corrientes que se empezó a seguir. La principal exponente de esta corriente fue la doctora Linda Fried, y por acá, el 2007, es que empezó esto del fenotipo multidominio. Bueno, las manifestaciones clínicas de fragilidad tienen un espectro amplio y muy inespecífico, de hecho. Podemos comenzar con que los pacientes pueden llegar a referir fatiga extrema, pérdida ponderal, o es aquel paciente, como el del ejemplo al principio, que tienen infecciones recurrentes y que por ende han tenido hospitalizaciones frecuentes, reingresos hospitalarios. Otras manifestaciones que forman parte de esta entidad son el síndrome de caídas, que se da cuando hay alteraciones en la marcha y en el equilibrio, que pueden llegar a ser tan graves que los sistemas posturales vitales, que son nuestro equilibrio, la visión y la fuerza, ya no son compatibles con la deambulación segura, incluso en entornos poco exigentes, por ejemplo, en la misma casa. Otra de las manifestaciones, pues, es el delirio o síndrome confusional agudo, que es un estado de inatención acompañado de desorientación y alteraciones del estado de alerta de instauración súbita y que puede tener un carácter fluctuante. Este se produce cuando el cerebro pierde su integridad. Independiente de la causa, es predictor de mortalidad y por eso es importante identificar a aquel paciente que constantemente cursa con delirium, ¿no? De hecho, habla de un paciente frágil el ya no tener manifestaciones típicas de una enfermedad, por ejemplo. En un paciente joven, un paciente que tiene infección de vías urinarias, puede llegar a retenir visuria, pujo, tenesmo, fiebre, dolor en la fosa renal, ¿no? Por hacer mención de algún ejemplo. Un adulto mayor que es frágil puede no llegar a tener ni uno de esos síntomas y solamente cursar con delirium como manifestación inicial. Entonces, eso habla de que el paciente, sus mecanismos de alerta del cuerpo no están funcionando de forma adecuada. Tan es así que no está dando los síntomas clásicos y pues se manifiesta de la forma que puede, que es delirium, ¿no? Entonces, es importante identificar esta entidad, ¿no? Como parte del espectro de la fragilidad. Y también aquellos que tenemos con funcionalidad fluctuante, que son aquellos episodios de inestabilidad que dan como resultado pacientes con días buenos. Por ejemplo, que el cuidador o el familiar diga, es que ayer estaba bien, era el mejor de los días, salimos a caminar y me cortó flores y me dijo qué bonito está el sol y el día de hoy amaneció ponchado, ¿no? Y al día siguiente evacuó y otra vez ya está bien, ¿no? Eso habla de un estado de fragilidad, ¿no? Este, que pues tiene funcionalidad fluctuante, ¿no? Que ante una injuria, en lugar de manifestar síntomas típicos de la causa que lo está propiciando, le causa un estado de abatimiento funcional. Bueno, esto de velocidad de la marcha, nada más se los digo como para que tengan una idea porque más adelante se va a hablar de ello, pero no, digamos, no es imprescindible que lo sepan, ¿no? Más o menos nosotros como evaluamos la velocidad de la marcha, que es una de las características que evalúan dentro de las escalas que tenemos para fragilidad, es mediante este test, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el consultorio podemos trazar un tramo de aproximadamente 8 metros y dejas 2 al principio y 2 al final. Marcas 4 metros aproximadamente y entonces le dices al paciente que deambule. Para nosotros, una velocidad lenta es aquella que es menor a 0.8 metros por segundo. Para hacer el cálculo más sencillo, nosotros, pues, contamos esos 4 metros y si el paciente tarda más de 5 segundos en hacer este trayecto, para nosotros eso ya es una velocidad de marcha disminuida, ¿no? O una marcha lenta. Y esto, pues, nos habla de riesgo de caídas y de estado de fragilidad. Este otro test que se llama Time Get Up and Go, lo podemos hacer también muy sencillo. Si se dan cuenta, se marcan solamente 3 metros y se le pone una silla con un respaldo. Nosotros decimos, anda, ¿no? En cuanto uno le da la instrucción al paciente que se pare, comienza a andar el tiempo. Tiene que caminar los 3 metros, regresarse y sentarse. Si el paciente tarda más de 10 segundos en hacer esta actividad, esto ya no sugiere fragilidad. Más de 10 segundos, además de la fragilidad, pues, nos habla también, como hice mención, de riesgo de caídas y, pues, valorar de acuerdo a la causa el necesitar un auxiliar de la marcha. Bueno, ya una vez que hice mención de eso, pues, ya voy a empezar a hablar de las escalas que tenemos disponibles para identificar fragilidad. La primera de ellas, pues, les digo que fue por la doctora Linda Fritt, por ahí del 2001. Ella, en los pacientes que empezó a observar, se dio cuenta que todos tenían pérdida de peso, no intencionada, lo que se considera significativo, que sea de 5 kilos o el 5% del peso corporal total en el último año de forma no intencionada. Debilidad muscular. Esto, una fuerza aprensora medida por dinamometría de prensa, menor al 20% del límite de la normalidad ajustando a género y al IMC. Fatiga, un estado de baja resistencia. Esto ya puede ser autorreferido por la persona mediante dos preguntas de esta escala, que más o menos es un listado de actividades, ¿no? Esta fatiga la pueden preguntar ustedes como tiene dificultad para atravesar una cuadra o un tramo de escaleras. La lentitud de la marcha, pues, lo que ya les comenté, que es menos del 20% ajustado a género-altura o bien mediante el test que les hice menciono, menor a 0.8 metros por segundo. Y también bajos niveles de actividad física, esto medido mediante calorimetría. Una disminución en el 20% de las kilocalorías por semana, ya sea en hombres 383 o en mujeres 270 kilocalorías por semana. Eso habla, pues, de que tu cuerpo no consume calorías y, pues, estás en un estado de inactividad constante, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen más de tres criterios o tres se consideran frágiles. En los que tienen uno o dos criterios es un estado de prefragilidad y lo ideal es que huir a 0, ¿no? 0 habla de un paciente robusto. Lo importante de los estudios que hizo la doctora Linda Fried, tanto en el estudio de salud cardiovascular, en el estudio de la Women's Health and Aging Studies. Bueno, ella se basó en estas dos cortes, ¿no? Buscó, bueno, aplicó sus criterios de fragilidad y los aplicó. Y lo que ella vio es que si se correlaciona, ¿no? Los pacientes que no son frágiles o que no cumplen con sus criterios, pues, no tienen tanto riesgo de mortalidad, hospitalización, caídas ni abatimiento funcional. Y esto sí se correlaciona con, pues, los que cumplen con los criterios de fragilidad en todos estos desenlaces adversos, ¿no? Entonces, lo que ella dice, además de identificar el síndrome, es que es una herramienta que sirve para predecir todos estos tipos de desenlaces. Dentro de esos mismos estudios de donde se basó, bueno, a esos mismos pacientes también les midió proteína C, ¿no? Buscando alguna causa que confiere este estado de fragilidad. Y se dio cuenta que los pacientes que son robustos o que no cumplen criterios de fragilidad tienen menor secreción o menores niveles de proteína C respecto a los que están frágiles, ¿no? Ellos tienen casi el doble de producción de proteína C respecto a los que son robustos. Además de la proteína C que implica un estado de inflamación crónico, buscó intencionadamente hipofunción de hormonas. Tenemos por acá la somatomedina, la de hidroandosterona, la tiroxina o la T4, ¿no? La tiroxina libre y el estradiol. Por acá de color verde tenemos a los pacientes que son robustos, los no frágiles y de color rojo tenemos a los frágiles. Se dio cuenta que las personas que son robustas funcionan, digamos, de forma adecuada, secretan de forma adecuada las hormonas, ¿no? Pero los pacientes frágiles tienen mayor grado de disfunción de este tipo de hormonas. Estas no fueron tan significativas, pero en la que sí hubo una gran relación y eso sí quedó como demostrado, fue en la secreción de somatomedina, ¿no? Sin embargo, pues por acá también intentó describir ese otro tipo de disfunción. Otro eje que investigó en ese mismo grupo de pacientes, pero años posteriores, fue la disfunción del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal. Se dio cuenta que en los pacientes que son frágiles, tanto con los frágiles como no frágiles, cuando hacemos nosotros el test en la mañana, pues puede que no haya ninguna diferencia, ¿no? Los niveles son iguales, pero a lo largo del día los pacientes que tienen fragilidad o que cumplen con los criterios de fragilidad se mantienen con una secreción mayor de cortisol respecto a los pacientes que no son frágiles. Esto a la larga, pues, conlleva un estado de inflamación crónico, ¿no? No hay diferencia significativa en el cortisol matutino, sin embargo, pues en la dinámica de 24 horas, pues sí están permanentemente más elevados, ¿no? Igual, en el mismo grupo de pacientes buscó la respuesta al estrés, la curva de tolerancia a la glucosa y pues tenemos igual, ¿no? De este lado la glucosa en ayuno en los dos grupos de pacientes, bueno, en los tres aquí ya hizo la diferenciación, ¿no? Entre frágil, prefragil y no frágil. Los tres puede que se mantengan igual, pero, este, pero en los pacientes que, ay, perdón, en el resto del día la dinámica o la secreción tanto de insulina como de la glucosa sí pueden tener alteraciones. Los pacientes tal vez frágiles y robustos se mantienen bien, o sea, tal cual la secreción de insulina y de este lado tenemos la glucosa, no hay alteraciones, pero hay disfunción, hay un estado de hiperinsulinemia y pues por ende también hay desregulación de la secreción, digo, del metabolismo de la glucosa a lo largo de todo el día. El estado de fragilidad emerge cuando hay disfunción de múltiples sistemas a partir de bueno, tenemos aquí el paciente que es robusto, el prefágil y el frágil. El paciente robusto pues tiene sus sistemas digamos íntegros con adecuada funcionalidad, pero a partir de que hay acumulación en el déficit, por acá tenemos por ejemplo los pacientes que son robustos pues no tienen ninguna disfunción a ningún nivel y hay pocos pacientes que tienen varias comorbilidades, por así decirlo. Los prefágiles pues ahí se mantienen más o menos intermedios y los frágiles digamos, son pocos los pacientes frágiles que no tienen déficit a ningún nivel y si hay varios o el grupo es mayor en aquellos que ya tienen disfunción de varios órganos, sistemas o que tienen varias comorbilidades y esto pues tiene su correlación, ¿no? Es mayor la fragilidad cuando hay disfunción de varios sistemas y eso se ve pues también aquí graficado, ¿no? Cuando hay mayor déficit de varios sistemas, ¿no? Por así decirlo, endócrino, neurológico, cardiovascular, hay mayor prevalencia de fragilidad y el patrón que sigue no es lineal sino que es exponencial. Entonces, mientras más comorbilidades se tienen, hay más probabilidad de que el paciente sea frágil y exponencialmente hablando. Bueno, y por último tenemos los criterios de de Frid que este que también nos dan predicción sobre los eventos adversos, ¿no? Los pacientes que son robustos pues los tenemos acá. Por acá tenemos la supervivencia que es mucho mayor a los pacientes que son frágiles, ¿no? Los que tienen fragilidad, que tienen más de tres criterios o un estado de morbimortalidad significativa pues tienen mayor probabilidad de decesos a lo largo de los, bueno, a lo largo de su estudio, ¿no? Bueno, por ahí del 2005 dijeron, no, pues Linda Frid no puede ser la única que describa fragilidad, ¿no? Entonces los canadienses le hicieron competencia, bueno, en el intento de buscar otro tipo de opciones porque si bien los criterios que documentó la doctora Linda Frid son, pues fue lo primero de lo que se acuñó, este, dijeron que era muy difícil estar midiendo pues la velocidad de la marcha, tal vez el gasto metabólico basal y tal vez su fuerza aprensora pues necesitas un dinamómetro para poder objetivarlo, ¿no? Entonces ellos intentaron hacer una escala que fuera más clínica, tal vez un poco más sencilla. Esta escala es la que conocemos como escala de fragilidad clínica donde pues tenemos nueve, nueve subclasificaciones. En los primeros uno, dos y tres tenemos este pacientes que son pues robustos, cuatro, cinco, seis, pues los que son pre, pre frágiles y a partir de siete pues son los pacientes que ya catalogados como frágiles. La, la, lo que, lo importante de esto, bueno, es bueno porque pues ahí tú ya ves el dibujito y pues dices, no, pues mi paciente se parece a este, ¿no? O sea, y más o menos vas haciendo la correlación entre lo que es capaz de hacer, si requiere alguna auxiliar de la marcha, si está postrado, si requiere algún guiador, ¿no? Eso es más, tal vez, más sencillo aplicarlo. Lo difícil de esto es que ya subclasifica siete categorías, ¿no? La otra eran solo tres categorías, pero aquí ya siete pues ya son más, ¿no? La buena noticia es que si hubo correlación entre la escala clínica que propone la doctora Linda Fried y este, pero lo malo o tal vez lo no tan, no tan bueno a la hora de, por ejemplo, si quieres hacer investigación, pues es que ya tienes que captarlo, ya manejas más categorías, ¿no? Invariablemente, pues los pacientes que tenían el estadio uno a tres, pues tenemos más probabilidad de que se eviten una institucionalización a largo plazo, o sea, es más probable que sean independientes y que por ende se puedan quedar viviendo a su casa, a diferencia de los que están en el estadio seis a siete, que son pacientes que son muy frágiles y que obviamente van a depender de un cuidador a largo plazo. lo mismo sucede con la probabilidad de supervivencia, ¿no? La mayor probabilidad de supervivencia lo tienen pues los pacientes que están en la categoría uno a tres y la menor probabilidad de supervivencia pues son aquellos que tienen una categoría seis a siete, que son donde están los, digamos, los frágiles, ¿no? Por ahí del 2006, igual en Canadá, crearon esta escala que es la escala de fragilidad de montón. Aquí se empezó a acuñar la idea de un fenotipo multidominio, que no solamente contemplara características clínicas sino que también el espectro social y cognitivo del paciente y que también pues tiene buena correlación con lo observado con otras escalas. Para que la conozcan, esta es la escala de Edmonton. Si se dan cuenta, pues Domin, hace escrutinio sobre la cognición, les pide, digamos, esto nosotros lo conocemos como el reloj, le pedimos al paciente que dibuje un reloj, que le coloque los números y que coloque las manecillas marcando las 11 con 10. El poder hacer eso pues habla de una integridad cognitiva, ¿no? El no poder hacerlo, tal vez no puedes catalogar con demencia, pero sí te obliga a que le hagas un estudio de escrutinio para ver que no tenga algún otro problema cognitivo. El estado de salud general, le podemos preguntar al paciente cuántas veces ha acudido al hospital el año pasado, ¿no? Y en general cómo puede describir su salud, si es buena, regular o mala. El grado de independencia funcional para las actividades instrumentales. Se pregunta si es capaz de preparar comidas, realizar compras, utilizar un medio de transporte, el teléfono, las actividades del hogar, lavar ropa, manejar las finanzas y el consumo de medicamentos. Se pregunta si tiene acceso a un apoyo social, si cuando necesita ayuda él cuenta con alguien que esté dispuesto a cumplir estas necesidades y ya depende, ¿no? Si el paciente dice que siempre, pues es un paciente que no tiene fragilidad social, ¿no? Que tiene a su familia y que habrá alguien que se pueda hacer cargo de él. Un paciente que no tiene apoyo o renta apoyo, por ejemplo, es un paciente que socialmente es frágil, ¿no? Que tal vez no pueda acceder a cuidados, a rehabilitación, etcétera. Respecto al uso de medicamentos, se indaga sobre polifarmacia. Para nosotros, polifarmacia es más allá de cinco medicamentos. Si no tiene polifarmacia, pues es un paciente que, digamos, muy probablemente sea robusto. Si usa más de cinco medicamentos, pues eso le confía un factor de riesgo, ¿no? Las veces que ha utilizado y también se indaga sobre la independencia o irresponsabilidad de sus medicamentos. Si ha habido ocasiones en las que haya olvidado tomar sus medicamentos. Si el paciente dice que sí se le olvida, ahí es un foco rojo y nosotros tendríamos que indagar o preguntar si hay alguien que se pueda hacer cargo por él o bien si tiene algún cuidador que pueda llevar esta medicación, ¿no? Porque el no tomar sus medicamentos, pues también lleva omisiones y pues obviamente descontrol de las enfermedades de base. Respecto al estado nutricional, pues preguntamos de forma intencionada si ha perdido peso o que si la ropa le queda más holgada. El estado de ánimo, pues si se siente triste o deprimido, incluso contempla esto, el estado de ánimo, el estado de continencia, si ha tenido episodios pues de accidentes, ¿no? Que se le escape la orina y también pues la oportunidad que se haga una pequeña escala de desempeño físico que es el time que es la que les expliqué previamente. Si la cumple en menos de 10 segundos, pues es un paciente robusto, ¿no? Si tiene más de 20 segundos, pues aparte de que es frágil, tiene alto riesgo a caerse, ¿no? Y tendríamos que indagar sobre un auxiliar de la marcha. Y pues la forma de clasificarse va desde los 0 hasta los 17 puntos y también contempla 5 subclasificaciones. Esto, la verdad es que es una escala muy completa, pero en un medio en el que estamos, por ejemplo, al menos institucional, donde tus consultas son cortas, este, muy probablemente no sea lo más, este, digamos, lo más práctico. Esto es perfecto como para hacerse un medio de consulta externa, ¿no? Pero sí es difícil para, para la situación en la que vivimos aquí. Nada más es para que, digamos, conozcan, ¿no? Tiempo después, en Estados Unidos, pues hicieron esto de los criterios de Ennsruth o el soft index, ¿no? Es el estudio de fracturas osteoporóticas. Este estudio pues se corrió en nombres y se dieron cuenta que, pues, compartían estas características en común. La persona, bueno, los investigadores que hicieron esta escala le intentaron hacer lo más práctica posible, ¿no? Sin menos ítems y intentaron buscar si había correlación con las escalas que ya se habían descrito antes, ¿no? Igualmente, la característica de frágil es pérdida de peso de más de 5% en los últimos tres años, incapacidad para levantarse de una silla cinco veces sin empleo de los brazos y preguntarle si usted se siente lleno de energía. Esto es lo que les pregunté al principio de la charla. Y si se dan cuenta, si tienen al menos dos respuestas positivas, no, ni siquiera dos, una, ya es que considera pre-frágil. O sea, si a las dos me dijeron que no pudieron pararse cinco veces y aparte se sienten cansados, pues ya, considérenlo como un foquito rojo de fragilidad. Posteriormente, compararon este índice o los criterios de Ennsruth con los criterios que hizo la doctora Linda Fried y se dieron cuenta que sí había correlación en los desenlaces, ¿no? Este, en las caídas recurrentes, en la pérdida de la autonomía, en, obviamente, mayor riesgo de fracturas no espinales y, pues, muerte, ¿no? Todos los desenlaces, pues, pues fueron muy, este, parecidos entre sí y entonces por eso ellos optaron por usar esa escala que es un poco más corta. Y, este, además, pues vieron los desenlaces, ¿no? Como, las caídas recurrentes. Tenemos en una línea, pues, los criterios de Fried y en otra, pues, el índice de Stuff y, pues, vemos que en todos los desenlaces que es pérdida de la autonomía, caídas recurrentes, fracturas no espinales y mortalidad, pues, prácticamente llevan la misma línea, ¿no? Entonces, por eso es que ellos optan por usar eso. A modo, digamos, descriptivo, los franceses, pues, igual no se han quedado atrás, crearon su escala de Gerontopold, que, si se dan cuenta, son preguntas muy similares, ¿no? Si el paciente vive solo, si tiene pérdida en voluntaria de peso en los últimos tres meses, si se cansa fácilmente en los últimos tres meses, si tiene dificultad para moverse en los últimos tres meses, quejas en la memoria o marcha lenta. Esto es muy aplaudible, digamos, de los franceses, porque no lo hicieron para que el geriatra lo utilizara, sino para que los médicos generales que están en primer contacto empiecen a identificar a los pacientes y que los refieran a un geriatra. Y esta iniciativa, pues, de hecho, sería lo ideal, ¿no? Que también aquí en México pudiéramos hacer algo similar, hacerles escrutinio de fragilidad desde el primer nivel en las unidades de medicina familiar o bien en los consultorios particulares, ¿no?, de medicina general, poder identificar a un paciente con fragilidad, pues, para poder incidir antes de que llegue al punto de no retorno. Y, por último, tenemos al doctor John Morley en Estados Unidos, por ahí del 2012. Este, hizo un cuestionario mucho más sencillo, muy parecido al que apuñó la doctora Linda Fried, pero con menores, o sea, como no requiere dinamometría ni medición de calorimetría, es mucho más sencillo como para que se pueda aplicar en un medio urgente como lo que vivimos nosotros los médicos, al menos aquí en México, ¿no?, de que tenemos poco tiempo para otorgar una consulta. Y lo otro que es muy bueno de esta escala es que no solamente es algo que puedas autoaplicarte tú, sino que sus familiares pueden llegar a describirlo, ¿no? O sea, puede preguntarle usted al familiar, oiga, su familiar se siente cansado o es incapaz de subir un tramo de escalera sin apoyo o descanso o es incapaz de caminar una cuadra sin apoyo o descanso si tiene más de cinco enfermedades o si ha perdido más del 5% del peso en los últimos seis meses. O sea, es muy sencillo y tiene, bueno, es un acrónimo, ¿no?, el cuestionario frail porque fatiga, resistencia, actividad aeróbica, illnesses, o puede ser como índice de comorbidad, ¿no?, o pérdida de peso. Lo que te cataloga a ti como prefrágil es si tienes uno o dos criterios positivos y si tienes más de tres criterios ya te cataloga como un paciente frágil. Este, posteriormente hicieron estudios, ¿no?, ya todos le dijeron, no, pues yo hice mi escala, yo después hice la mía, no sé qué, entonces las compararon y vieron que realmente su utilidad clínica es muy similar, o sea, es prácticamente igual, es la que tiene más especificidad y que más se correlaciona a los criterios de la doctora Linda Fried, pero por ser tan práctica, pues es una buena herramienta para identificar a los pacientes que tienen alto riesgo de discapacidad, da la ventaja de que es autoaplicable y que otra persona la puede aplicar por ti, ¿no?, por ejemplo, en el escenario, ¿no?, de que un paciente llegue muy mal y tuviste que intubarlo y ya no pudiste aplicarle ninguna escala, pues puedes preguntarle a su familiar cómo se comportaba las dos semanas previas, ¿no?, este, es ideal para escenarios de urgencia y pues no requiere utilizar algún instrumento sofisticado para medirlo, ¿no?, solo a modo de comentario, igual para que lo conozcan, en Reino Unido, pues no se están quedando atrás, ellos hicieron su índice de fragilidad electrónico y más o menos algo así es lo que tienen los médicos de primer contacto, de tal forma que ellos registran, ¿no?, este, las enfermedades que identifican en primer nivel, los síntomas, los signos y algunas, este, limitaciones de los pacientes y uno que otro valor de laboratorio. Todo esto lo vacían en una gran base de datos y pues obviamente ya están haciendo sus primeros, este, observaciones sobre este índice electrónico. Está padrísimo porque esto es parte de su expediente electrónico, ¿no? Entonces tú aquí pones, si mi paciente tiene fibrilación auricular, tuvo un antecedente de fractura, ¿no? Aparte tiene enfermedad vascular periférica, ¿no? Y aparte ya tiene disnea, se cayó dos veces en los últimos seis meses y aparte no escucha y tampoco ve, ¿no? Y aparte está anémico, ¿no? Entonces ya eso va sumándose, ¿no? Son 36 variables aproximadamente, 20 relacionadas a enfermedad, uno relacionado a estudios de laboratorio donde se busca intencionalmente anemia, ocho signos y síntomas y siete alteraciones en discapacidades, ¿no? O sea, en dificultad para ver, para escuchar, si es un paciente socialmente vulnerable, bueno, todo esto lo vacían en su base de datos y ya llevan un registro mucho más sencillo, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que de las escalas que más tienen, digamos, aplicabilidad, que son más específicas y tal vez menos difíciles para nuestro medio, vamos a tomar, pues, el cuestionario frail y, pues, la forma de preguntarse es más o menos así, ya les había comentado, ¿no? Nosotros preguntamos si tiene dificultad para caminar 400 metros, para realizar algún trabajo manual en casa como trapear, lavar las ventanas o lavar algún plato y el grado típico de actividad de 24 horas, ¿no? O sea, puedes preguntarle a qué hora se levanta y camina o sale o riega plantas o alguna cosa así. si el paciente tiene los tres criterios positivos, esto ya se considera como un ítem el de fatiga. La resistencia se indaga si la persona es capaz de subir un tramo de escaleras o un piso de escaleras. Prueba la enfermedad actual, el paciente era capaz de subir un piso de escaleras y si el paciente dice que sí era incapaz de subir un piso de escaleras, se considera un ítem positivo. Si lo logra hacer pero con ayuda pues no se considera positivo, es un criterio negativo, nada más habla de abotimiento tal vez funcional parcial, pero no está digamos frágil, o sea, no es determinante de fragilidad de forma tajante. En cuanto a la ambulación, si el paciente es incapaz de caminar una cuadra o dificultad para caminar 400 metros, de hecho es muy parecida la pregunta acá, si el paciente dice que tiene un poco de dificultad, mucha dificultad o es incapaz de hacerlo, se considera un punto positivo, ¿no? El índice de comorbilidad, si tiene más de 5 enfermedades pues ya se considera positivo. Si ha tenido pérdida pulveral, si el paciente ha perdido más de 5% de peso en los últimos 6 meses de forma no intencionada, ya sea que pierda 2.27 kilos en los últimos 3 meses o bien el 5% aproximado, se considera un punto positivo, ¿no? Y ahí este es nuestro cuestionario frail. Y bueno, lo importante, ya sabemos identificar ahora las fragilidades, ¿no? Les pusimos muchas escalas, la intención les digo no es que se las aprendan todas, están ahí para consultarse, pero la ideal o yo, bueno, de acuerdo a la evidencia, ¿no? tampoco es que me lo saque de la manga, sino de acuerdo a la evidencia de las más sencillas de aplicar, reproducir, que tienen mayor especificidad, pues es el cuestionario frail. De hecho, para fines de investigación, muchas veces al no contar con dinamómetro, prefieren utilizar este cuestionario, ¿no? Las consecuencias de identificar la fragilidad es que incrementa el riesgo en la hospitalización, riesgo de caídas, hay mayor estancia hospitalaria, mayor número de reingresos hospitalarios, riesgo de abatimiento funcional, institucionalización y evidentemente al último, mayor mortalidad. Y lo importante que es para otras especialidades identificar fragilidad, este, vienen los siguientes apartados, ¿no? Esto es un solo ejemplo, realmente ya al ser un síndrome que se ha identificado en los últimos años, todos los especialistas han estado intentando buscar correlación de fragilidad con sus respectivas especialidades, ¿no? Por ejemplo, los nefrólogos, pues han buscado, ¿no? La asociación entre fragilidad y sus enfermos renales crónicos con la finalidad de establecer estrategias dirigidas de manejo, este, darle más énfasis pues a sus estados nutricionales, buscar de forma adecuada o tal vez antes, este, algunas complicaciones de la enfermedad renal crónica, ¿no? Darle algún programa de ejercicios individualizado o incluso hasta para pronóstico, ¿no? Si tu paciente es muy frágil y este, y no va a mejorar su estado funcional con la diálisis o hemodiálisis, incluso, digo, tristemente en México todavía no está tan bien visto la cuestión de las voluntades anticipadas, al menos en Ciudad de México si es legal, pero en el resto del país creo hay problemas con eso, pero puedes, por ejemplo, decir que no deseas someterte a una sesión de hemodiálisis o que te realicen porque pues tu estado es muy malo y pues, y si tú decides que no lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? Y eso puede ser una decisión en conjunto con el nefrólogo, ¿no? Porque él tal vez someterlo a esa sesión no va a mejorar su pronóstico, ¿no? Tal vez si es un paciente, poniendo el ejemplo de un paciente muy frágil, postrado crónicamente, que ya no, pues, no se mueve, etcétera, ¿no? Ellos, de hecho, también buscaron algunas otras asociaciones como el riesgo de fracturas en pacientes que se someten a diálisis, ¿no? Ellos utilizaron una escala propia de ellos porque realmente no utilizaron alguna de las escritas, aunque se utilizaron ítems de ciertas escalas, ¿no? Como la pobre función física, la fatiga o la inactividad. Todas ellas, pues, se relacionaron más a las fracturas, ¿no? Por acá tenemos los años en que tardaron para presentar la primera fractura. Este, por acá tenemos a los pacientes en la línea que es continua o más gruesa, tenemos a los pacientes que son robustos y a los que están punteados tenemos a los frágiles. Entonces, tenemos acá a este, la incidencia acumulada, ¿no? Los pacientes, digamos, los frágiles, pues, se fracturaron más rápido y obviamente se fracturan más, ¿no? Los pacientes que tienen peor función física o peor funcionalidad fueron más en los frágiles que en los robustos. Los que tienen o refirieron más, sentirse más exhaustos o más cansados son los frágiles respecto a los robustos. y los pacientes que se refirieron a sí mismos como inactivos fueron más los que cumplían con criterios de fragilidad respecto a los robustos. Hablando, por ejemplo, de otras especialidades, los anestesiólogos también han buscado, ¿no? Como la relación entre la fragilidad y los pronósticos adversos. Se empezaron a dar cuenta, ¿no? Pues que se les complican en las cirugías y aparte ya vienen con miedo de los colegas cirujanos, ¿no? Entonces, empezaron a hacer sus primeras investigaciones y observaciones sobre los síndromes geriátricos, sobre todo fragilidad y los los resultados adversos, ¿verdad? Y por eso es que ahora ya están abriendo como otras líneas de investigación, ¿no? Otras, digamos, herramientas de las cuales podemos echar mano como es la prehabilitación. Antes de un acto quirúrgico ambulatorio, si identificamos a un paciente que está en un estado frágil o prefrágil, nosotros como internistas podemos rehabilitarlo antes de un acto quirúrgico que vaya a ser muy grande, ¿no? Podemos recomendar algunas medidas para evitar delirium en el posoperatorio. Ya ven que muchos de los anestésicos que se usan, pues, pueden, y el estado, ¿no? De una injuria, estar encerrado en un hospital, que te duela la panza o donde te hayan operado, ¿no? Todos esos son factores de riesgo, pues, para desarrollar delirium, pero no es lo mismo que te caiga de sorpresa a que ya vayas preparado para eso y que puedas emitir algunas recomendaciones para que se combata de forma temprana. También podemos, parte de estos cuidados como perioperatorios del adulto mayor, pues, es el recomendar rehabilitación temprana y los cuidados posagudos, ¿no? Que incluyen, este, pues, un egreso tal vez, vaya en la medida de lo posible, ¿no? Si estás séptico, pues, evidentemente no te vas a poder ir, pero tal vez cuidados posagudos que en casa tengas, pues, tal vez algunas modificaciones arquitectónicas, ¿no? Que te habiliten un baño especial, que te contraten un cuidador, un fisioterapeuta que te esté cuidando, o sea, todo esto es parte de los cuidados posagudos que se están empezando a implementar y gracias a, bueno, otras especialidades que ya le están entrando a esto, están identificando este problema y pues para evitar, este, las consecuencias, ¿no? Que conlleva. también es una buena herramienta para, digamos, estratificar el riesgo, ¿no? Es que se me... Bueno, tenemos por acá algunos estudios de cortes que han hecho a lo largo de los años donde han, digamos, comparado cirugías urgentes y cirugías no urgentes, ¿no? Porque, bueno, qué bueno que hicieron la diferencia, ¿no? Porque muchos atribuirían, no, pues es que tuvo un mal pronóstico porque fue una cirugía urgente, ¿no? Pero aquí se hace claramente la diferencia y entonces en los pacientes en los que les buscaron fragilidad preoperatoria, pues evidentemente en los que fueron de cirugía de urgencia tuvieron complicaciones de cualquier tipo y obviamente incrementan la mortalidad, ¿no? En las cirugías ambulatorias donde se identificó un estado de prefragilidad, además de cualquier tipo de complicación adicional, pues incrementan los días de estancia hospitalaria, este, el riesgo por acá de tener que institucionalizarte, ¿no? A 30 días, pues la mortalidad y, digamos, la mortalidad a mediano plazo, a 90 días, pues también incrementada, ¿no? Incluso hasta los cirujanos se han empezado a preocupar por identificar fragilidad en sus pacientes, ¿no? Porque dicen, no, pues es que yo lo operé bien, ¿no? Yo lo operé bien y pues no tendría por qué haberse complicado, ¿no? Y entonces se están empezando a identificar, también se han metido por acá y se han dado cuenta, sí, a identificar el paciente que es robusto o no frágil y el frágil por acá, ¿no? Tenemos al paciente que es robusto, pues que tiene una función conservada, que tal vez no tenga síndromes geriátricos, que tenga una cognición dentro de lo que cabe conservado o normal, un adecuado estado nutricional previo al acto quirúrgico y los pacientes frágiles, pues por otra parte, pues tienen pobre funcionalidad, estado cognitivo alterado, mayor prevalencia de síndromes geriátricos y un estado nutricional pobre previo al acto quirúrgico. ¿No? Otras asociaciones que podemos encontrar, pues son los niveles de vitamina D con obesidad y fragilidad. Esto está súper interesante, sobre todo por el contexto que estamos viviendo ahorita de COVID, ¿no? Las asociaciones que han hecho con déficit de vitamina D, pues desde acá, ¿no? O sea, los niveles bajos de vitamina D se asocian a obesidad y también van un poco de la mano del estado de fragilidad, ¿no? Entonces, por acá tenemos más o menos los niveles de vitamina D de una persona, ¿no? Una persona que no es ni frágil ni obesa, tanto en hombres como en mujeres, suelen tener niveles conservados de vitamina D y han encontrado la asociación tanto en estado de obesidad sin fragilidad como en el estado de fragilidad sin obesidad, tanto en hombres como en mujeres, empieza a recaer un poco los niveles de vitamina D y en la asociación de fragilidad con obesidad definitivamente los tenemos depletados, ¿no? Esto es algo que ha llamado la atención y que de hecho se está estudiando como un posible blanco terapéutico, ¿no? Pero hasta el momento pues no hay nada definitivo. También hay asociaciones con deterioro cognitivo, pues bueno, tenemos por acá que la fragilidad y el deterioro cognitivo predice mortalidad a largo plazo, ¿no? Por acá tenemos los pacientes de color rojo que son frágiles y que tienen deterioro cognitivo, su supervivencia es muchísimo menor respecto a los pacientes que son robustos y que no tienen deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, así podríamos irnos de especialidad en especialidad y buscar asociaciones y se dan cuenta que la fragilidad de una u otra forma está ahí presente. Por motivos de tiempo ya no puse cuestiones cardiovasculares, pero hablar de fragilidad y enfermedad cardiovascular y valvulopatía nos llevaría a toda la tarde. Están haciendo muchísimos estudios al respecto. Y bueno, pues tenemos a nuestro paciente que ya identificamos que es frágil, ¿no? Nosotros pues en la punta del iceberg solamente vemos que es un adulto mayor, ¿no? Y todas sus desgracias y todas sus lo que le ha pasado pues lo atribuimos erróneamente a la edad, pero atrás de la edad y con morbilidades hay que pensar siempre si es un paciente que se puede cuidar por sí mismo, si hay alguien que lo cuida en su casa, cómo era su estado funcional basal versus al actual que vamos encontrando en el medio hospitalario, ¿no? o cuando llega a tu consulta. Si es un paciente que sabe seguir instrucciones, que pueda acudir a sus citas, todo esto es lo que tenemos que contemplar y el gran reto de tratar a una población frágil o lo importante de que se identifique a tiempo y se intervenga a tiempo es que es todo lo que conlleva, ¿no? Al ser una entidad que tiene unas manifestaciones inespecíficas y atípicas, pues es un reto diagnóstico, ¿no? Como yo les hice mención, el ejemplo de infección de vías urinarias, si el paciente dice que tiene disuria, que la orina está fetida y nada y solo debuta con delirium, pues tienes que descartarle todas las causas de delirium, ¿no? Y lo bueno es cuando estás en un medio institucional pero si es por medio privado, pues es sumamente costoso para los familiares pues el realizar un abordaje diagnóstico, ¿no? También ahí tiene que ver la experiencia de nosotros como médicos pero pues al identificarla o al estar más acostumbrados a identificarla temprano pues ya vas buscando algunas causas de forma intencionada. El otro reto pues es que el paciente va a requerir mayor grado de rehabilitación a la larga, tiene problemas que son multicausales y que al tener múltiples causas pues va a requerir un manejo multidisciplinario, ¿no? La intervención de varios especialistas. El problema de la población frágil es que conlleva también dilemas éticos, ¿no? Por hacer mención el ejemplo de la diálisis hemodiálisis en un paciente que lo llega a requerir. O sea, sí es tal vez cruel pensar se la voy a ofrecer o no, pero ya no es tanto por uno o por el gasto que pueda tener sino el pronóstico que conlleva, ¿no? Si es un paciente que está frágil y que ya tiene abatimiento funcional que lo hace un dependiente total pues evidentemente habrá que considerar el riesgo-beneficio, ¿no? Y así con cualquier otra decisión, el acceder a una quimioterapia, etcétera. Y pues también el otro reto es que porque no se identifica a tiempo el estado de fragilidad, los pacientes llegan de forma tardía a rehabilitarse o a tratarse por la idea y el concepto que tenemos erróneo de viejismo, ¿no? Atribuir que todo eso que le está pasando a nuestro adulto mayor es causado solamente por edad y pues esto en nuestro medio pues nos da sobresaturación de sistemas de salud, ¿no? No es raro ver estas imágenes y más en medio de una pandemia, ver las salas de urgencias, emergencias, los hospitales así saturados, evidentemente porque los pacientes de este tipo reingresan a cada rato, esto conlleva pues gastos institucionales y familiares, ¿no? Porque no solamente es la institución sino los familiares que gastan en llevarlo, en cuidarlo en casa, ¿no? lo que requiere. A la larga pues esto lleva estancias hospitalarias prolongadas y las complicaciones que se derivan de ahí, ¿no? Si el paciente cursa con delirium, con una úlcera por presión, alguna otra complicación o infección agregada que a la larga va a conllevar un estado de discapacidad. El estado de discapacidad se alarga mayor morbi-mortalidad y esto pues también es como un círculo vicioso porque el tener discapacidad pues a los familiares al no estar acostumbrados a identificar también en el estado de fragilidad pues ellos quieren que les devuelvas a su familiar como llegó, ¿no? Entonces te lo regresan al hospital y pues eso es un círculo vicioso, ¿no? Al tener un estado de discapacidad crónica pues también mayor gasto institucional y familiar y mayor estancia hospitalaria prolongada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Pues primero prevenir el estado de discapacidad, o sea, evitar llegar al punto de no retorno sobre todo cuando todavía es posible, ¿no? Y pues sabiendo que la fragilidad es una entidad detectable pues susceptible de intervención antes de llegar a ese punto de no retorno. Entonces, pues las intervenciones van dirigidas de acuerdo a cómo encuentres al paciente, ¿no? Lo ideal es que no lleguemos a ese punto sino que cuando están así y muchos de ustedes pues son el tipo de población que manejamos, ¿no? El paciente que tiene diabetes, hipertensión, que tiene varias comorbilidades, pues hay que buscarle de forma intencionada fragilidad, ¿no? Ya vimos que no solamente es del adulto mayor sino que hay poblaciones especiales, por ejemplo, el obeso. Los pacientes obesos pues cursan con obesidad sarcopénica, ¿no? Entonces, buscarles de forma dirigida a estado de fragilidad o prefragilidad, realizar intervenciones nutricionales, insistir en el abandono de hábitos que son dañinos como el tabaco, o la ingesta de alcohol, corregir los déficits sensoriales. Esto es muy importante. Cuando identificamos déficit sensorial ya sea auditivo o visual, muchas veces la gente suele pasarla por alto o menospreciarlo, pero lo importante de corregirlo es que el lograr esto o la corrección del déficit visual o auditivo hace que el paciente sea potencialmente rehabilitable. Por poner un ejemplo muy drástico, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a un paciente que está ciego o que no escucha que trote todos los días por las mañanas dos horas, ¿no? O sea, hay que corregir los déficits sensoriales. Sí son prioridad porque si se pierden, pues eso hace que el paciente no tenga potencial de rehabilitación. Entonces, desde aquí intentar corregirlo o preservarlo lo más posible. prescribir un programa de actividad física dirigido al paciente. Obviamente, hay que acondicionarlo a las limitaciones que tenga, ¿no? Tanto físicas como sociales, ¿no? No le voy a decir al paciente que se vaya a un club y que nave, un club exclusivo para que se vaya a nadar, ¿no? Tal vez algún tipo de actividad al que él pueda acceder y que eso, pues, le dé un buen apego a la larga, ¿no? Y también evitar el aislamiento social. Concientizar a la familia de que tiene que intervenir en las acciones para que su paciente, pues, evite el deterioro funcional y, pues, el estado de fragilidad, ¿no? Cuando tenemos un estado de fragilidad moderada, pues, un programa de rehabilitación y readaptación, ¿no? Tanto de la casa como de la dinámica familiar incluso, ¿no? Hay que revisar la polifarmacia si se identifica, pues, hacer los ajustes necesarios para evitarla, prevenir las caídas, identificar si hay necesidad incluso de un auxiliar de la marcha como un bastón, una andadera, algunas adaptaciones arquitectónicas del domicilio, establecer planes de contingencia, ¿no? Ya desde aquí, si el paciente ya es un fragil moderado y si conserva todavía autonomía, pues, no es mala idea que planteemos incluso con la familia los posibles desenlaces, ¿no? Tal vez si es un paciente que tiene más de cinco comorbilidades y que sabemos que vive en un delicado equilibrio y que ante cualquier incuria se va a descompensar, si es muy cruel, aquí en México lo ven todavía como un tema tabú, pero si es importante que se hable en esta etapa sobre los deseos de la muerte, o sea, las voluntades anticipadas. Papá, si Dios no lo quiera, ¿te llega a pasar algo? ¿A ti te gustaría que te intubaran, que te pusieran un catéter central, que te reanimaran? O sea, tal vez todavía no hay, digamos, la cultura, pero para eso son estas charlas, ¿no? Como para que concienticemos a la población de que debe dejar de ser un tema tabú y se tiene que hablar abiertamente sobre la muerte, ¿no? Eso ya es otro tema muy aparte, pero pues ahí como mensajito y tarea, que la gente hable abiertamente sobre sus deseos en caso de que suceda algo, ¿no? Eso es parte del plan de contingencia, de que, por ejemplo, si a mí me da otra vez una neumonía grave, sí voy a querer que me intuben o no voy a querer que me intuben, eso es muy importante y también deja, digamos, a los familiares tranquilos porque ya no cae en su conciencia la capacidad de decisión, ya por lo menos se sienten tranquilos sabiendo que siguieron los deseos de su familia y tal vez alguna medida de ortocanasia, ¿no? Por eso es que lo ponemos como asterisco ahí, ojalá y más adelante pues podamos ver un escenario más amigable para tratar este tipo de temas, ¿no? Y respecto a la fragilidad grave, pues ya en este punto de no retorno, pues adecuar los cuidados en domicilio, los cuidados hospitalarios de preferencia pues que se lleven a cabo en domicilio, ¿no? A sabiendas de que pues lleva ciertas limitaciones, ¿no? Ver si el paciente es candidato a cuidados paliativos y obviamente en este punto las comorbilidades que tenemos acá ya no vamos a tener metas tan estrictas de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, ¿no? Ya acá las comorbilidades pasan a un segundo término y las metas se vuelven un poco más laxas y permisivas de tal forma que se evite el estado de polifarmacia para evitar interacciones medicamentosas y delirio precipitado por medicamentos. Y bueno, pues aquí teniendo la escala que, bueno, el gráfico que les mostré al principio, pues tenemos al paciente con su expectativa de vida, su estado funcional y que se ve alterado por una injuria, ¿no? Al tener una injuria pues tiene deterioro abatimiento funcional, pero lo que intentamos es con estas medidas se identifiquen, se intervenga a tiempo y pues el abatimiento funcional no suceda tan pronto, ¿no? Y así si la persona ha de morir por alguna otra causa pues que mueran condiciones dignas, no con tantas comorbilidades y con agonía. Dentro de las intervenciones que sí podemos prescribir y que sí tienen efectos claros, pues hasta el momento ejercicio. No voy a ahondar por cuestiones de tiempo también, pero pues todos sabemos que incrementa en efectos benéficos sobre el sistema nervioso central, circulación, la función pulmonar, la capacidad pulmonar, la función muscular, la composición del cuerpo, el metabolismo y pues a nivel neuroendocrinogenómico pues también. El ejercicio asociado a una menor incidencia de fragilidad, por acá pues tenemos los pacientes que se les prescribe actividad física, disminuye la prevalencia de fragilidad y incrementa el envejecimiento exitoso, ¿no? De forma significativa incluso. Y por acá tenemos el número de criterios que cumplieron de acuerdo a la escala de la doctora Linda Fri que con el paso del tiempo los pacientes que realizan actividad física pues tienen menor número de criterios respecto al momento en que se les diagnosticó con fragilidad y tienen mejor más probabilidad de tener un envejecimiento exitoso. Estos como blancos terapéuticos que se están investigando nada de esto es definitivo pero para que sepan los IECAs pues les han asociado a que detienen o ralentizan la disminución de la fuerza muscular y mejora la capacidad de ejercicio y la calidad de vida aunque no es un tratamiento todavía para fragilidad por ahí la andan investigando la testosterona que se ha asociado a mejoría de la fuerza muscular pero lo que los detiene un poco es que obviamente incrementa el riesgo cardiovascular y los eventos adversos respiratorios el factor de crecimiento insulínico tipo 1 la somatomedina que tiene efecto directo sobre el músculo esquelético en la población frágil pero lo que llama la atención o como que les queda la duda es que sobre los pacientes frágiles sí puede llegar a tener cierto efecto benéfico pero en los pacientes que son sanos no les mejora aún más o sea no es muy claro cómo su efecto y la vitamina D que ha causado mucha controversia últimamente pues mejora la función neuromuscular en personas que tienen deficiencia de vitamina D pues se ha demostrado eso sí reduce las caídas y las fracturas a largo plazo pero el uso general igual en ausencia de deficiencia de vitamina D es controvertido o sea todavía no le podemos dar a alguien vitamina D para prevenir fragilidad o sea eso es lo que se está investigando hasta el momento como blanco terapéutico pues bueno ya para concluir la intención de identificar el síndrome de fragilidad es tratar a la población de riesgo planificar el futuro y pues generar vías de acceso a cuidados integrales los mensajes o conclusiones que yo les propongo es que todo adulto mayor o con múltiples comorbilidades debe someterse a la búsqueda intencional de fragilidad hay que pensar en fragilidad como si fuera una enfermedad crónica adicional este es una entidad que es prevenible y susceptible de intervención siempre y cuando pues se identifica a tiempo las manifestaciones clínicas son muy específicas van desde las caídas delirium deterioro funcional lo ideal es que si se identifica a un paciente frágil pues se le complemente con una valoración geriátrica integral o valoración funcional y que se realicen intervenciones antes de llegar al punto de no retorno la fragilidad también es muy claro o sea no es si bien se está describiendo un adulto mayor no es una entidad exclusiva de adulto mayor recordemos los grupos especiales los enfermos renales crónicos los pacientes postras plantados los pacientes en un contexto preoperatorio los pacientes que tienen múltiples comorbilidades a edades tempranas son pacientes que son frágiles y pues la fragilidad es un predictor de morbi-mortalidad importante independiente de las comorbilidades ya conocidas y es una herramienta que es útil para tomar decisiones e intervenciones sobre todo para el valor pronóstico evitar complicaciones y gastos sanitarios y tal vez incluso maniobras de encarnizamiento terapéutico la inversión la inversión de la pirámide poblacional pues nos obliga a buscar y adecuar modelos de atención para que pues evitemos uno que la población llegue a un estado de fragilidad en el que pues colapsemos los sistemas de salud si de por sí están colapsados pues imagínense un futuro en donde puede llegar a ser peor entonces pues les agradezco su atención no sé si tengan alguna duda o algo que queramos tocar hola muchas gracias Diana la verdad es que es interesante ver que tan extenso es este tema que a veces como comentábamos al principio terminamos pasando por alto porque creemos que son cosas normales las que le ocurren a las personas mayores y siempre escuchamos la excusa de ah es porque está viejito o es normal que el paciente viejito esté así cuando en realidad vemos que precisamente estas atenciones identificar estos puntos pues nos ayuda precisamente a evitar una mayor moro y mortalidad en el paciente una pérdida de la calidad de vida y principalmente como dices evitar el encarnizamiento terapéutico porque efectivamente a veces no no entendemos de que el paciente puede estar en una situación terminal y queremos a fuerzas tenerlo vivo hay un par de hay un par de preguntas por aquí preguntan ¿qué condiciones propiciarían la resiliencia de adultos mayores y cuáles de estos podemos proveer como prestadores de salud cómo los podemos ayudar para que puedan regresar a su estado previo? pues las principales intervenciones que se han estudiado hasta el momento va a sonar hasta como burla pero es lo que siempre nos dicen una dieta adecuada comer de forma adecuada abundantes vegetales comida rica en vitamina D y ejercicio es lo único que se ha demostrado hasta el momento pero digamos en etapas tempranas hasta el momento no hay algo que haya documentado que una vez llegado al punto de no retorno pueda regresar a un estado de prefragilidad o de robustez o sea lo único que se ha documentado hasta el momento es si el paciente lo identificamos prefragil o frágil en una etapa temprana pues proveerle de fisioterapia fisioterapia pues modificar en la medida de lo posible pues el estado nutricional y corregir todo lo demás si tiene algún déficit visual o sea algún déficit sensorial auditivo algo que le impida realizar actividad física pues corregirlo en la medida de lo posible eso es algo de lo que estábamos platicando porque si lo que vamos a prescribir es ejercicio hay que tener al paciente pues en condiciones para realizarlo si no fuera capaz de hacer ejercicio por su cuenta pues invitar un programa de fisioterapia pero ya algo más pasivo algo que pueda hacer tal vez en su misma silla o en su misma cama con ayuda de alguien más pero aún así esas pequeñas intervenciones sí impactan a lo largo o sea al pronóstico mucha gente dice que ya no se mueve pero no dice no pues si mueve la cadera pues aunque sea la cadera que por lo menos se pueda voltar en su cama eso le va a evitar que se produzcan úlceras y así parezca algo que muchas veces lo pasamos por alto y decimos no pues ya no tiene caso aunque sea ese movimiento que no lo pierda y es muy importante identificar las áreas de oportunidad o sea es más que nada eso medicamentos así como tal que digan te va a regresar a tu estado robusto previo hasta el momento no se ha descrito algo muy bien preguntan también qué tan frecuente es confundir el estado de fragilidad con datos de depresión en el paciente o si pueden coexistir o cómo podemos identificar si el tema es más depresivo o es más de fragilidad si es posible llegar a confundirlo pero para eso nos podemos echar mano de la historia clínica más bien ahí se interrogaría intencionadamente las temporalidades ¿no? incluso me he llegado a echar bueno eso ya es de mi cosecha ¿no? así historias de años previos ¿no? de cómo era él su historia de vida y a partir de qué momento empezó a deteriorar entonces ahí identificamos qué fue primero si el huevo o la gallina ¿no? porque a veces incluso un estado de depresión profundo en adulto mayor puede conllevar a fragilidad pues porque como no le dan ganas de caminar no sale y entonces pierde movilidad y pues se dejan caer en cama ¿no? este pues digamos algún estudio evidentemente así como como tal no tenemos en geriatría algunas escalas tanto para paciente que todavía conserva su integridad cognitiva para escrutinio de 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 depresión que es la de GDS y también tenemos otras escalas que las adecuamos para pacientes que tienen deterioro cognitivo para ver datos indirectos de depresión este pero sí de hecho son entidades que pueden coexistir o sea hay que hay que identificar más bien como de esos datos clínicos ¿no? tal vez un paciente que no puede comunicarse este que emite tal vez ruidos pues podemos echar mano de su expresión facial de otras cuestiones de que si quiere comer o no algunas incluso conductas agresivas ¿no? tal vez ellos ya cuando está muy avanzado el deterioro cognitivo tal vez no manifiesten llanto como tal tal vez pueden manifestar agresividad con ciertas personas o ciertos estímulos entonces eso sí ya es como más de digamos sobre el paciente pero definitivamente sí pueden coexistir de hecho los estados es parte que caracteriza un síndrome geriátrico y de hecho uno puede ser causa del otro y viceversa ¿no? es un círculo vicioso más bien pueden ser pueden estar muy de la mano la verdad muy bien preguntan también si existe algún programa de ejercicio que se le pueda dar al paciente a domicilio ¿no? si se le puede brindar algo que pueda llevarse a casa o mandárselo sí existen como tal o sea si uno busca pueden existir así como pequeñas que serán como como cosas que puedes imprimir y prescribir pero la verdad es que cada programa que tú mandes tiene que ser individualizado porque hay que tomar en cuenta el tipo de paciente si ya tiene algún área lastimada ¿no? por ejemplo o sea no podemos mandar como digamos receta de cocina todos los los mismos este programas de ejercicios a manera genérica en el paciente que no está en una fragilidad terminal sino que está digamos en un estado de fragilidad o frágil temprano lo que recomiendan todos los libros de geriatría y la literatura en general son ejercicios isométricos y el tai chi sobre todo tai chi y yoga que son este ejercicios que te pueden ayudar para el equilibrio y la fuerza muscular de extremidades ¿no? eso es lo que por lo general se llega a prescribir de forma genérica pero digamos ya para algo más especializado pues si tiene que ser individualizado ahora no tiene que ser sofisticado ¿no? yo siempre tomo en cuenta las posibilidades de los pacientes y podemos ser creativos ¿no? podemos ponerle incluso ejercicios con pequeños si no tenemos mancuernas de gimnasio por ejemplo con pequeñas bolsitas de semilla o botellas con semilla y que aunque sean repeticiones que uno dijera es que eso le va a ayudar levantar una botella con semillas ¿no? claro que si le ayuda y se ve a lo largo de los meses ¿no? o sea se puede adecuar el que tal vez no vaya a un gimnasio pero lo podemos enrollar una sábana y que él mientras esté sentado le esté rodando con sus pies ¿no? alguna adecuación de este tipo este son las que solemos como recomendar todo adaptado para que lo pueda llevar a casa en casa y que pues tenga mayor apego ¿no? si me preguntan que si hay una relación entre el estar postrado durante cierto tiempo por alguna fractura aumenta el riesgo de que el paciente desarrolle síndrome de fractura ah claro de hecho este para empezar la fractura en sí es ya un dato de fragilidad ¿no? ¿para qué una fractura tuvo que haber caídas previamente? eso ya habla de lo que está súper interesante este habla de que tiempo atrás el paciente o ya tuvo algún deterioro sensorial que sea visual en su equilibrio en la misma sensibilidad como en los pacientes que tienen pediabético ¿no? y que desarrollan algún tipo de neuropatía insuficiencia arterial insuficiencia venosa y todo esto altera el centro del equilibrio entonces son pacientes que tienen marchas inestables y no siempre en la primera caída sucede una fractura seguramente si lo buscamos de forma intencionada el paciente o el familiar nos va a decir que seis meses atrás un año atrás dos años atrás ya se había estado cayendo entonces no es de que la fractura cause fragilidad sino más bien porque está frágil se cayó y se fracturó entonces eso es lo lo interesante y me gustaría hablar de hecho también tengo una de esas como del síndrome porque se considera ya incluso un síndrome geriátrico ¿no? la fractura de cadera el síndrome bueno el síndrome de caídas y muy de la mano la fractura de cadera que es como como uno de los desenlaces más temidos dentro del síndrome de caídas el otro es un trauma franencefálico pero es más como digamos prototipo la fractura de cadera y pues ahí es todo un fenómeno porque tienes que cuidar que se mueva en cama evitar que se le formen úlceras y evidentemente como está postrado en cama se constipa entonces es un paciente que tienes que cuidar que no se vaya a taparlos perdón por decirlo tan coloquialmente ¿no? pero sí que no vaya a cursar con un episodio de coprostasis grave que amerite desimpactarlo de forma mecánica ¿no? evidentemente pues como están en cama pues tienen un problema ahí con la higiene si es en un escenario de casa los pacientes pues si tienes mal control del dolor entonces no se quieren mover entonces se orinan en la cama entonces va a llegar a un punto en el que van a perder muy probablemente pierdan la continencia urinaria y es un paciente que está predispuesto a que tenga infección de vías urinarias recurrente o bien por la humedad del pañal como pues la mayoría de las personas no están entrenadas o no les dan la prescripción de que tienen que cambiarlo evitar la humedad pues es frecuente que lleguen a la consulta después pero ya con una úlcera ¿no? agregada entonces es un estado que sí es causado por fragilidad y que aparte va a condicionar un estado de más fragilidad aún o sea de abatimiento funcional pues obviamente complicaciones ¿no? estar postrado pues también llámese la cirugía que sea más si es abdominal o trágica pues mayor riesgo de neumonía ¿no? de infecciones pulmonares lo mismo sucede con las fracturas nos comparte la doctora nubia franco que es nuestra geriata por acá que Bibi Frail sería tal vez el programa así como más fácil de encontrar para todos ¿no? Bibi Frail nuestro actuar médico ¿no? porque es bien importante cada vez vamos a ver más personas mayores y pues es necesario que estemos preparados para ello que tengas una excelente tarde muchas gracias nuevamente un honor de ahora ya estar presentando a mis exalumnos en ponencias saludos a todos y pues les recuerdo a todos que a partir de las 9 de la noche tendremos nuestra última práctica del día de hoy que será guías de tratamiento de diabetes e insuficiencia cardíaca a cargo del doctor Fernando Lavalle que ya muchos conocen que tengan ustedes una excelente tarde muchas gracias hasta luego gracias doctor gracias por todo hasta luego hasta luego